¡Suscríbete! 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 Que no se te entiende nada al hablar Una serosidad Mírate, ponme, escúchate Llorosa, cállate Que tu libro es conducida y conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Tu frase ya funciona, no, no Alguien sabe dónde Yo quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me intoxique con amor el cuerpo Quiero anunciar con cada beso Yo no me moré a los que soy tú Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú Cosa y el aplauso también para Pati Cantú por favor Magadín ven para acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video